En la tierra existen cada vez más y más cosas que va a ser imposible que lleguemos a conocer cada uno de estos datos. Sin embargo, si decides entrar a cada uno de nuestros videos sobre curiosidades, vamos a estar seguros de que cada vez juntos vamos a ir conociendo más y más datos interesantes o curiosos. De igual forma, estamos completamente seguros de que con alguno de ellos vas a quedar asombrado, así como nos sucedió a nosotros. Por eso y muchas cosas más, hoy te presentamos 15 datos que no sabías hace 5 minutos, o bueno, tal vez unos minutos más. La palabra más larga del diccionario es electroencefalografista, con nada más y nada menos que 23 letras. Tiene una más que eternocleidomastoideo y anticonstitucionalidad. El planeta extrasolar Kepler es el más similar a la Tierra en tamaño y temperatura de todos los que encontramos hasta ahora. El problema es que se encuentra a 300 años luz de distancia. La ONU espera que la actual población humana incremente 2.000 millones de personas, así llegando a ser para el 2050 aproximadamente 9.700 millones de personas. De esta forma llegaríamos aún más a una sobrepoblación mundial. La Tierra es un planeta de hierro. La Tierra es el más denso y el quinto mayor planeta del sistema solar. Los elementos químicos más presentes son el hierro, que es alrededor del 32%, el oxígeno, alrededor del 30%, el silicio, alrededor del 15%. Y gracias a esto, los científicos creen que el núcleo de la Tierra está compuesto principalmente de hierro, con un alrededor del 88%. La gravedad no es la misma en todos los lugares de la Tierra. El suelo terrestre es irregular y la masa de nuestro planeta no se distribuye de una forma perfecta, lo que provoca que al irnos desplazando desde el ecuador hacia los polos, aumente cada vez más la intensidad del campo gravitatorio. De todas formas, aunque exista más o menos gravedad, es imposible que los humanos lo podamos llegar a sentir. El corazón es un órgano sumamente poderoso. De hecho, la presión que genera al bombear sangre, si es que saliera del cuerpo, podría alcanzar los 10 metros de distancia. Para que te des una idea más clara, la potencia generada al día por un corazón, bastaría para mover un coche durante 32 kilómetros. Los animales carnívoros no son los únicos que sorprenden con la cantidad de comida que consumen diario, sino que también los osos hormigueros, los cuales comen alrededor de 35.000 hormigas al día. Solo hay dos artistas con disco de uranio, reconocido de los 50 millones de ventas. Estos son Michael Jackson y Rafael. El día no tiene 24 horas. Se dice que un día es el tiempo que tarda la tierra en dar la vuelta completamente en su eje. Y desde siempre hemos considerado que dicho periodo equivale a 24 horas. Sin embargo, la realidad es un poco diferente, ya que un día terrestre tiene realmente 23 horas con 56 minutos y 4 segundos. La verdad es que no se aleja mucho de la realidad, pero al menos no son 24 horas. Einstein nunca fue un buen alumno y ni siquiera hablaba bien. A los 9 años, sus padres en muchas ocasiones confirmaban y decían que su hijo estaba enfermo, o que a lo mejor podría sufrir de algún retraso. Sin embargo, hoy en día sabemos muy bien del gran físico que fue. Si en algún punto existiera una cura real y sin complicaciones para las enfermedades cardíacas, el cáncer y la diabetes, la expectativa de vida del hombre sería de 9.2 años. Desde la prehistoria, la cucaracha resiste tranquilamente a cambios muy extremos de clima, falta de comida y hasta bombas atómicas. El cabello crece más rápido por la noche que por el día. De igual forma, todas las personas perdemos alrededor de unos 100 pelos por día. Así tu cuero cabelludo esté completamente sano. Si por alguna razón el sol dejara de emitir luz, en la tierra tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta de esto. En 10 minutos, un huracán libera más energía que todas las termas nucleares del mundo combinadas. Una vez más, la naturaleza nos sorprende. No hay duda de que es increíble la cantidad de cosas que existen y de las cuales no tenemos ni la más mínima idea. Solo imagina la cantidad de cosas que aún no llegamos a conocer, y aún más las que aún no llegamos a descubrir. Si hoy en día existieran tantos y tantos datos, ahora piensa en cuántos más van a existir en unos cuantos años. Sin duda que es una pregunta para la cual nadie tiene una respuesta. Pero lo de hoy es que me dejes saber en los comentarios si ya conocías alguno de estos datos o si realmente alguno de estos te pudo llegar a sorprender. Y ya sabes, si quieres conocer unos cuantos más, lo único que tienes que hacer es revisar nuestro canal. Y esperemos que el vídeo haya sido de tu agrado. Y si es así, solo déjanos saber que te gustó suscribiéndote y dejando un like. Apreciamos que hayas visto el vídeo y esperamos verte pronto aquí de nuevo. Muchas gracias y hasta la próxima.